Hola cuches, ¿cómo están? Estoy otra vez de regreso Lo que pasó fue que mi ojo se enfermó Le voy a poner la foto por aquí Sí, y no me podía maquillar Y de verdad que me sentía súper mal con el ojo así De hecho no tengo nada de maquillaje porque el ojo, como pueden ver ahí Todavía lo tengo un poquito enfermito O sea, se está recuperando y yo prefiero esperar bastante tiempo Pero no las puedo dejar solas Para que se me recupere el ojo Y lo único que estoy usando es este labial O esta pintura de labio De Revlon y es el 70 Cherry Tart Y es rojo, pero es un rojo clarito Y a mí me fascina este Este, miren, ya lo tengo todo gastado Lo que pasa es que tengo una parte En una paleta de labiales que me llevo de viaje Pero sí, me gusta muchísimo este labialcito Y lo otro que quiero compartir con ustedes son mis nuevas chivis Saben que me encanta hacer chivis y este es Lady Gaga Art Pop En la portada y tiene, mira, este tiene un rabito Y la otra es Lady Gaga Pero en el video de applause Y bueno, es cuando sale como la cosita de Venus O también lo pueden llamar en el TV Y son collares A ver aquí Son collares así Me gusta muchísimo Y como a ustedes también les gusta Quería compartirlo con ustedes Bueno, el haul básicamente es de maquillaje y accesorios Más accesorios que maquillaje Pero básicamente es de eso No es nada de ropa Y solo tengo unas cosas extras Que eran eso Y esta película Que es de Peach Perfect Esta y esta aquí Este es el nombre Y esta es la famosa esa película Con esta muchacha de acá Que yo la llamo la amiga de Bella Pero bueno Yo no la he visto Y pues todo el mundo habla de ella Así que voy a verla Me la compré Porque dicen que es buenísima Así que de todas formas la compré Compré 20 dólares en la tienda de Playstation Y por supuesto me compré El disco de Lady Gaga Art Pop Oh, no sé si debería mostrar esto Bueno, el disco de Lady Gaga Art Pop Y como pueden ver Miren, aquí está mi La bichita y Y el disco Bueno, lo tendré que mostrar así Porque capaz me sale copyright Ok Vamos con el maquillaje Porque el maquillaje tengo muy poco Lo primero que compré Fue este trío de EOS Bálsamos Y son La edición de Navidad Vienen en un estucho así Bien, el de menta No lo voy a Abrir mucho Porque los voy a regalar Y como ustedes ven que están nuevecitos Entonces los voy a El de menta Y el de raspberry Este es mi favorito De todos Me encantan estos bálsamos Y yo me lo compré Uno por el pote Y dos porque Yo los colecciono Y no tenía este Que es como Menta con vainilla Es demasiado bueno De verdad El color es un poquito Apagadito Pero son estos tres Y no recuerdo Cuánto valían Pero van a estar Alrededor de unos 8 o 10 dólares De verdad Porque lo encontré En la parte de ofertas Y los agarré Porque O sea Me encantó Demasiado bello Además El estuchito Está súper cool Y creo que lo voy a poner Así en mi mesa De noche Claro Con los míos De decoración Demasiado lindo Lo siguiente Fue esta paleta De Elf Yo les dije Que iba a comprar Una cosa De la edición Especial De estas de navidad Pero como a mí Las obras de Elf No me terminan De convencer Compré Una pequeñita Que costó 3 dólares Y vamos a Sochar Los colores Pero los colores Están Bien buenos De verdad Así que sí Se animan Se pueden animar A comprar la grande Porque de verdad Todos están Pimentando Muy bien Pero de verdad Yo ya tengo Muchísimas Entonces Nah No vale la pena Con esto Es más que suficiente Miren Ahí están los swatches Y la paleta Es así Está súper linda Y bueno Tengo una cosita De Viene con Una vez Se lo voy a poner Con este Bichito Esponjita Bueno Eso casi nunca se usa Oh mira Voy a hacer un look Muy bonito Con esto De verdad Están súper lindos Los colores A ver Y después encontré Para finalizar Con lo del maquillaje Creo Porque no sé Si me puede pasar Aparecer algo por ahí Conseguí este Esta paleta De Sonia Casher Y decía Que realmente Valía 20 dólares Ok Pero la rebajaron A Ah Aquí Está Ok Aquí tengo todo Ok Decía que valía 20 dólares La rebajaron Perdón A 13 Después a 9 Y yo me la llevé Por 5 dólares Esta es la caja Se puede reusar Lo que pasa es que la mía Viene un poco rota Pero no importa Yo la voy a reusar Porque está súper linda Vienen listos Y esta es la paleta Como tal Son colores Súper otoñales Por eso fue que los agarré Son colores que No tengo casi En ninguna otra paleta Y vamos a Swachear Algunos No los voy a swachear Todos Por ejemplo Este morado Wow Ves que lindo es Este vino tinto Mírenlo Y este verde Yo amo los verdes Mírenlo Están súper lindos Están buenísimas Para esta paleta Se llama Jewel of Jewel of an eye Es como una joya de ojo Está bonita El tamaño me gusta bastante Y bueno Mi primera paleta De Sonya Casher Y se Difuminan Muy bien Los colores Me compré esta Carcasa para el celular Es de Iphone 5 De hecho No me No me encaja A la perfección Pero le funciona Y dice Ella es de resina Está súper linda Y dice You've You've Got to be Kitten me Right Y es como que Me tienes que estar Echando vaina Una vaina así Es una broma Pero me gustó mucho Por el cat Por eso es que lo compré Bueno sí Esto Lo otro Es esta Bandita para el cabello O cintillito O hairpin Que es así De ¿Cómo se llaman eso? Como Filigrana No Filigrana No Es como encaje De todos colores En forma de florecita Y me parece que se ve tan bonito Así Tipo hippie Se ve tan lindo Esto Un dólar Todo esto que les estoy mostrando Un dólar Estos Sarcillos De Búho Pero con perlas Me parecieron súper lindos De color dorado Y Tienen los ojitos Con Cristalitos También bonito Un dólar Este Esta pulsera Que es mitad así Pinchito Y esto Que es como Esqueleto oculto de culebra Con una cadena Este color bronce Está hermoso Queda más o menos así O sea así Como que la mitad Y la mitad Que está súper original Me gustó bastante Estos Sarcillos Con plumitas Y Perlitas Ahí Estos también me costaron Un dólar Esto que me encantó Porque dice Love 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 Bueno yo Yo lío Yo lío Yo lío Yo lío Love Pero mi amigo En que life No es love Love Pero con la bandera inglesa Estos que me encantaron No sé Qué opinan ustedes Son así Larguitos Y tienen Estos Rombitos Como con Pinchito Un dólar También Esta pulsera Inglesa Me encantó Porque tiene un lacito El Big Ben La cabina El autobusito El cap Y la bandera Es súper inglesa De verdad Hermosa Estas estrellas Que yo las estaba buscando Desde hace muchos Ten for ten Así Inglesas Están un poquito Despintaditas Pero bueno Están bonitas De todas formas Y por último El ten for ten Este Pandita De brillantico O Coalita Perdón De brillantico Y esos fueron Mis tres artículos Por Diez dólares Luego En los accesorios De cabello Tenían Compras uno Te llevas uno En 50% Entonces A mí me gustó Muchísimo Esto Porque es muy Vintage Esta Encaje Así Y me gustó Muchísimo Para ponérmelo En la cabeza Así Pero El problema Bueno Si no Parece que tengo Una venda Pero el problema Es que me gustó En azul Menta Y en beige Entonces lo que hice Fue Los agarré Los dos Y me llevé Cada uno Costaba 6.50 6.50 Y me llevé Dos que me gustaron Por la mitad Del precio La primera es esto Que tú te haces Tu moño O tu media cola Y te lo amarras Así Es esta Bandita Es de calaveras Esta bandita Que es así Es un alambre Entonces Me gustó mucho esta Y esta costó Esta costaba 5.50 O sea que me salió Como el 3.15 Y este Que es encaje Lo mismo Pero como dorado Porque estoy planeando Hacer algo con ella Espero que les guste Esta costaba 8.50 Así que me salió Como 4 o 4 algo También tenían Accesorios De De mitad de precio O sea que Sobre este Número rojo Que este Marca 5.75 Le daban La mitad De precio Entonces yo Tenía muchas ganas De comprarme Estas rosas Desde hace mucho Ten for ten Pero nada Que la ponían Por un dólar Así que decidí Llevármela Por como 3 dólares Y esto era necesario Me compré Miren que Vienen 5 Aquí se ven 4 Porque tengo uno puesto 5 piercing Del ombligo Por 4 dólares Porque estaban en 8 Entonces dije Sí Entonces tengo que comprar Nada más que Estos están De muy buena calidad Venía uno Reventado Pero yo lo pegué Así que No pasa nada Y también tenía A 75% Las cosas De este Halloween Entonces yo Me compré Este collar Que le tenía Ganas Pero ganas Mal Chicas Son calaveras Una gargantilla De calaveras Y le Pero de verdad Que lo deseaba Mal Y me emocioné Demasiado Cuando por fin Lo pusieron En oferta Costaba 10.50 Por eso no lo agarré Ni loca Miren Ahí está 10.50 Entonces me lo llegué Como por 3 dólares Por el 75% Fue súper barato En serio Y me llevé Este accesorio Ya va que está Todo enredado Así Esto va así Me llevé A este accesorio Para el cabello Que son unas arañitas Con unos cristalitos Y esto va así Y tiene Esta cadenita Y yo como estas cosas Yo me las sigo poniendo Si no sea Halloween O las guardas Para el próximo Halloween De verdad que están A muy buen precio Y eso fue Todo en Klairs Después fui A Hot Topic Donde tenían Una oferta similar No igual Similar Hot Topic Es medio caro Pero tenían Que si comprabas Un accesorio Te llevabas El otro 50% De descuento Entonces compré Este collar Que es hermoso También es así Como gótico Yo tengo un estilo Muy loco Si no se han dado cuenta Es así Estas bichas Y este corazón Así Lo que pasa es que Me gustan mucho Las calaveras Así Porque a mí me gustan Mucho las cosas piratas Entonces eso me recuerda Mucho a Petras Y Me llevé 50% Del descuento O sea Me lo llevé Por 5 dólares Este Coso Que no sé Cómo se llama Si ustedes Me pueden decir Cómo se le llama A este tipo De zarcillo O cómo se llame Que es que Te lo pones En la oreja Y le guindan Estas calaveras Es así Y te lo pones así O sea A mí me gustan Bastante De verdad Es así Y trae Un brillantico Para que te lo pongas Así Como más o menos El efecto Que da esto Ahorita Si Si yo Estoy Si Si Venía así Entonces Ese me salió Por 5 dólares Compré Estos zarcillos Que tienen La La palomita Esta Que era un símbolo Pirata Con esta flechita Y Cadenitas Y tiene cruces Estas me salieron En 8.50 Y me llevé Por 4 dólares Esto Que También son calaveras Que es esta calavera De aquí Es una pensera Y tiene puros huesitos Entonces Todo tiene calaveras Bueno Menos esto Pero Todo lo demás Tiene Tiene calaveras Me gustan mucho Las calaveras Si Eso fue En Hot Top Y después Fui a mi tienda Favorita Y todo se salió Déjame más o menos Recogerla Porque Tenía varias cosas Ellos me mandan email Que hace que Cada vez que le llega Algo nuevo Y fui porque Estaba buscando Dos cosas Pero También fui A recoger Como Como Ay como si Se me fue la palabra Como Cosas que También había Visto En los emails Entonces Las cosas Que andaba Buscando Era que Necesitaba Bueno no es que Necesitaba Que me voy a morir Pero Sentía que me Hacía falta Pulseras así Semanario Entonces compré Este emplateado Que este fue Súper económico Me costó Como 4 dólares A ver Esta Es que fui dos veces Entonces vamos a buscar La factura Correspondiente Esta es 20 Si Esta valió Si 4.99 Si 5 dólares Esto Ok Y también me las compré En dorados Que las guardé aquí Porque estas son sueltas Entonces era para Mostrarles todas Que esta es una belleza Chicas Estas fueron un poquito Más caras Porque tienen Esta pulsera Con este detalle También me gusta mucho Esta flor de lis Porque me recuerda A María Antonieta Yo tengo mis obsesiones Locas Así que Pero me gustaron Muchísimo Estas Además se ve que es un material Súper fuerte Que no se pone negro Fácilmente De todas maneras Yo las conservo En bolsitas plásticas Para que no se me pongan Negras Y esas valieron Esas valieron 7.99 Les dije que era un poco Más cara Ese día También compré Esto Que están Súper de moda Ahorita Que son collares Que casi que te Te visten No necesitas camisa Y tal No vale mentira Pero Es algo así pues Súper exagerado Miren O sea Está todo enredado Disculpen Estaba en la bolsa Tiene días Que fui Dios mío Oh my god Ah Creo que ya lo logré Sí Sí Ya lo logré Ajá Ok Yo no sé Ni cómo voy a guardar Este collar Pero bueno Dios mío Ok Así Queda así Ok Súper Súper Largo Y lo que me gustó Es que trae Sus arcillos Entonces no tengo que estarme Pensando Qué es lo que me voy a poner De verdad Me gustó Muchísimo Y lo había dorado Y plateado solo Pero Me pareció que los tres metales Era mejor Miren Tres metales O sea Los tres colores Era mejor Porque combina con casi todo Y se ve súper lindo Y esto Valió Ya va Esto Valió 13.99 Está bien bonito Lo siguiente Lo siguiente que compré Este día Fue Era Dos arcillos Por Cinco dólares Dos arcillos Dos anillos Por cinco dólares Lo que pasa Que este negrito La liguita Me quedaba Súper Pegada Entonces Y me estaba cortando La circulación del lado Así que decidí Arreglarlo Con un anillo Ajustable Y es así Tiene piquitos Y es así Y este Que es una torta Bueno yo lo llamo así Torta Llena de De brillanticos De color marrón Y Me parece que este Este me gusta Por eso compré Este por este Pero Me parece que los dos Están muy lindos Y muy usables Otra cosa que compré Ese día Porque fui dos días Fue estos arcillos Que me gustó mucho Lo que dijo O sea lo que dice Es Bitch Don't kill my body Es como No ruines mi Mi ambiente Entonces yo lo tradujo Como que no me quites la nota Entonces Esa palabra es muy Muy yo Entonces Esa frase es muy yo Entonces la compré Porque o sea no You kill my note Algo así Y también me compré Este Este collar Lo tiene Rihanna O ellos dicen Que lo tiene Rihanna Pero lo tiene Con cosas de belleza Que yo me compré La bolsera Pero otro día Ya se la voy a mostrar Pero me pareció Que como yo tengo Uno parecido Que de Chanel Dije no Voy a comprar Algo parecido Prefiero comprarme Algo más original Y me compré Este de cositas musicales Trae una notica Un disquito Un radio Un microfonito Otra notica musical Estos audífonos Que es lo mejor Y Esta nota Llena de brillanticos Y tiene sus Sarcillos También Que son unos Radiesitos Estos tipos de collares A mí me gustan Muchísimos Y este valió 11.99 Y después compré Un regalo Para una amiga Entonces no lo voy a mostrar Aquí porque es para ella El otro día Volví Y compré Estos Sarcillos Miren Que fui recientemente Fui ayer Estos Sarcillos De caimán Que tenía Tiempo viéndolos Pero como el primer día Fui apurada Solo a buscar lo que necesitaba No los agarré Pero después Me arrepentí Y fui Y son hermosísimos Los adoro De verdad No son nada pesados Y esto costaron 6 dólares 5.99 Y son de buen material O sea No os alata Por 5 dólares Me llevé Esta pulsera Que está Que están de moda Y no es de plástico Es de cadena Y está Hermosísima Y siento que esto También iba con mi Además Mira Tiene La firma acá Está demasiado linda Esto va con mi Porque yo me voy a poner Unas de estas Con unas de estas Entonces siento que sí Me hacían falta pulseras Así Neutrales Que no Combinaron con casi nada Y también me la llevé En dorado Y como pueden ver El dorado Es un dorado Que se ve Que no se pone negro Que es fuerte Que sí Lo abrimos un poco Para ver el metal Por adentro Es dorado Y también tiene su firma Que es una C Y están bien bonitas Estas costaron 5 dólares Cada una Por 4 dólares 3.99 Me llevé Esto que está Vaciado Gracioso O sea Este es mi estilo Chicas Yo uso cosas Raras Digamos así Son unos enchufes Miren Con todos los detalles Posibles Y aquí está Como el enchufito Me encantaron Tienen un pocotón De herramientas Pero esto está Super cool Por 4 dólares A ver Que no se os olvide Nada Me compré Esta pulsera Y mi familia Se va a reír Cuando la vea Porque mi bisabuela Se la cuento rapidito Ella dejó Una pulsera De oro macizo Que tiene un mundo Y entonces yo siempre pedí Que me regalaran Esta pulsera Y nunca me la dejaron Porque era Oro Macizo Entonces yo me compré Esta porque es exactamente Igual a la pulsera De mi bisabuela Pero no es de oro Es de fantasía Esto dorado Azul En cambio Si se ve que Se va a poner negrito Entonces La voy a tratar Con mucho cuidado Porque eso De ponerle barniz A mi yo no tengo paciencia De verdad Así que bueno Con el favor de Dios Que no se ponga negra Entonces tiene Mira Tiene un avioncito Una maletita rosada De la torre Eiffel Un mundito Un carrito Y esto que dice Travel Me encanta Me compré Estos arcillos Y estos valieron Ah ya va La pulsera del mundo Costó Ya va Ya les digo Ah Pricelet Pricelet La pulsera del mundo Valió 4.99 Si 4.99 Esto Costó 7 dólares Y son tan bellos Tan elegantes Son Super Grandes Y me gustaron Muchísimas De verdad Son Dorados Por atrás Y tiene un poco Estón de detalles Y esta gema Acá Que obviamente Es plástica Pero Están bien bonitos Lo hay de otro color Pero son color blocking Que son dos colores Así A ver Que más Tengo por aquí Ah Me compré Estos Middle Green A ver Si los puedo sacar Sin perderlos O que se me caiga Y estos tres Me costaron Dos dólares Uno Noventa y nueve Y son así Me encantaron Son demasiado lindos Debí comprarlos En dorado Pero dije Lo voy a pensar Y capaz Después vuelvo Wow Estos cercillos Yo los estaba Cazando Ni hace tiempo Porque cada vez Que los llevan Se acaban Cuando fui Eran estos Los últimos En plateados Los tienen En plateado Y en dorado Pero Yo los quería Era en plateado Entonces hice Fly Y te cuelgan Así Me gusta el estilo De la letra Que dice Fly Mira son súper brillantes Hasta se Se proyecta la cámara Y me costaron Cinco dólares A ver Que más compré Porque está todo aquí Al cual ellos Me los empacaron Ajá Este es el collar El collar de Rihanna Pero yo me compré Fue la pulsera Está hermosísimo Trae un zapato de tacón Un bichito de dólar Una carterita Una pulserita Otro zapato de tacón Pero negro Y un bichito de dólar Pero blanco Está bien bonito Ellos te envuelven Todo así En papel de Y por último Pero no menos importante Me costó Diez dólares Es este collar Que causó sensación En el Instagram Que son así Unos dijecitos Y ya él Si me estás Preguntando Dónde compras eso Ya te voy a dar La dirección De la página web Para que lo encargues Entonces Una perlita Este anuncio Que dice Love Esta pinturita de uña Esta nefertiti Esta pintura de labios Esta brillantico Y un cubito con un brin Y está súper lindo Y es de los que quedan así pegados Como una gargantilla Obviamente tú puedes Alargarlo Pero la idea es que te queda así pegado Esta moda De esos collares de dije Y cosas así La puso Rihanna En moda Que ella se pone Todos sus Sus collares Bien Bien black Pero a mí me encanta Esa moda Me encanta Yo soy white Pero me gusta La moda black Ok Para las que viven En Houston Esta es la dirección Se las leo Tienen dos direcciones La primera es 5711 5711 Heelicraft ST Punto A5 Houston Código postal 77036 Número de teléfono 713 7132787864 Y la otra es La 9700 Hardwind Drive Número 115 Houston Texas 77036 Y el número de teléfono Es 713 781 0012 Son estas que están aquí Y ese es el nombre De la tienda Ahora Quieren ir a comprar Aquí les dejo La página De internet Se la voy a poner Allá abajo Para las que no viven En Houston Puedan comprar Y se las envían A partir de 35 dólares O más Tu envío Es gratis Yo tengo comprando Años Años En esa tienda Chicas De verdad Yo no se lo digo A mí no me paga Esta tienda Para nada Y yo tengo comprando Desde el 2008 En esta tienda Y todo lo que Tengo Casi que es de esta tienda De verdad Me encanta Tiene buenos precios Es muy buena Entonces Escuchen Espero que les haya gustado Mi haul Las veo En una próxima Bye bye